Ya están sonando los radios celestiales Mateo 28, 19, la clave El Señor nos dio la orden Que vayamos en su nombre Y le llevemos a la gente su mensaje Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino contra demonios y potestades No confiamos en malverde Menos en la santa muerte Dios conmigo y no le tengo miedo a nadie Están sonando los radios celestiales Mateo 28, 19, la clave El Señor nos dio la orden Que vayamos en su nombre Y le llevemos a la gente su mensaje Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino contra demonios y potestades No confiamos en malverde Menos en la santa muerte Soy conmigo y no le tengo miedo a nadie ¡Vamos conmigo y no le tengo miedo a nadie! Yo, me muevo con el que controla todo El que sueño de la plata y el loco No tengo miedo a nadie porque Cristo me acompaña Yo nunca camino solo yo Ya están sonando los radios celestiales Mateo 28, 19 es la clave El Señor nos dio la orden que vayamos en su nombre Y le demos a la gente su mensaje Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sigo contra demonios y potestades No confiamos en mal verde menos en la santa muerte Yo estoy vivo y no le tengo miedo a nadie No confiamos en mal verde menos en la santa muerte Gracias.